... Honda Wanchi, más que palabras, se traslada a la puerta de la Consejería de Educación. Semanas atrás se había hecho eco de la noticia de que los monitores de Gestel no habían cobrado durante tres meses. Como hoy la noticia es de las últimas declaraciones de Maricame Castellano, nos encontramos con dos monitores para preguntarles sobre esa noticia. Muy buenas tardes Rosa y Fernando, ¿en qué situación se encuentran ahora mismo los monitores de Gestel? Los monitores y todos los trabajadores de Gestel. Nos encontramos a una tesitura de que llevamos tres meses y para adelante sin cobrar, sin percibir ese salario que todos los meses estamos trabajando. En todo ese tiempo que ustedes se encuentran en la puerta de la Consejería, ¿por algún motivo se ha llegado algún cargo político o de la Consejería de Educación a preguntarle qué es lo que le hace falta? Me gustaría que la pregunta se fuera más directa. Si la Consejería de Educación en este caso, me estaba queriendo decir, se ha acercado a nosotros a preguntarnos o si nos ha dicho algo. La respuesta es absolutamente no. Es más, pasa delante de nosotros, no nos miran, no hay ninguna muestra de... En este caso podríamos decir respeto, de respeto puesto que tiene a dos trabajadores en la solajera, esperando a ver si... Aunque sea no dice algo. No dice algo porque nosotros no pedimos limón, no pedimos una cosa fundamental, un derecho del trabajador, un constitucional, que es el derecho a percibir nuestro salario. Ya no solo pedimos nuestro salario, que eso ya lo venimos pidiendo desde hace tiempo, o la normalidad dentro del periodo de cobro, sino en este momento nuestra forma de decir no tenemos más dinero para trasladarnos, es que yo no tengo más dinero. Cogemos al CAE y cuando tenemos un poquito de dinero para poder desplazarnos aquí, puesto que en nuestro contrato, donde pone que nuestra sede para venir a trabajar, la calle Andrés Mahón, es el número 18. Venimos aquí y nuestro trabajo, nos dicen que tenemos que trasladarnos a Remuda. Pues ese extra, pues nos gustaría que, aunque sea en un coche que aquí vemos parado muchas veces, pues que nos trasladen o no sé, pedimos, no pedimos nada al otro mundo, pedimos simplemente que nos lleven y nos traigan, que no nos dejen votados. A votados estamos ahora, pero creo que con todo el derecho del mundo a pedir como... con todo el derecho del mundo no. Es que incluso me rectifico, no tendría que pedir nada, por si yo percibiera mi salario, en él está incluido un pool de transporte que es el que me dice que tengo que trasladarme a esos sitios. Y ante eso, si yo percibiera ese salario, yo no tendría nada que decir, estaría todos los días a la hora que me pertenece en mi puesto de trabajo, pero no es así. No es así. Y las noticias últimas que llegan es que no voy a cobrar hasta octubre. Así que yo quiero decirle a todo el mundo cómo aguanta la gente sin percibir su salario durante casi seis meses. Porque yo misma, yo misma no puedo. Lo más que me extraña la entrada de la consejalía es que todavía se sigue ofertando lo que son los talleres de verano en la ludoteca de las Remodas. En ningún momento se han trasladado a los padres de esos niños, por si en un futuro se sigan apuntando, de que los monitores no están cobrando y que los monitores están reivindicando ese sueldo y no se puede trasladar a ese puesto de trabajo. Bueno, ahora mismo se debe una madre que vino incluso a apuntar a su hijo al mes de agosto y le han dicho de que la situación que tenemos nosotros aquí, porque, bueno, me imagino que se lo han dicho porque da toda la coincidencia de que ha sido una madre que nos conoce a nosotros y apunta a sus hijos por estos monitores que están aquí, porque llevamos años y nos avala nuestra reputación en nuestro puesto de trabajo. Pero, ¿qué le han dicho? ¿Le han dicho la situación? Sí, le han dicho que nosotros no cobramos. Pero aún así siguen habiendo inscripciones. Abajo hay un monitor, de todas maneras, que atienden a esos niños. Señora alcaldesa, no tengo que pagar la hipoteca. No tengo para nada, mi nivera está vacía. No tengo ni para coger la guagua. No, 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 yo solo estoy diciendo así porque sé que ahora mismo está grabando. Me digo, señora alcaldesa, soy Rosa Vega, soy miembro del comité de empresas y sinceramente se lo digo, del comité de empresas, del comité de empresas de ETEL, y también se lo digo, pero de tú a tú. Yo no cobro el salario durante tres meses y me dicen que seguramente no voy a cobrar hasta octubre. Si usted tiene su hija, yo tengo la mía. Y si usted tiene su nevera llena, la mía está vacía. ¿Con qué cara me mira todos los días o con qué cara ve todos estos días? Esa noticia donde ve que los trabajadores de ETEL seguimos penando esta situación que usted puede arreglar. Porque le digo una cosa, si yo soy empleado público, usted también. Si los funcionarios tienen obligatoriedad de pagarles y los laborales porque sacaron un examen y está impuesto por ley, oye, la ley es la ley, pero usted es empleada pública como yo. Si usted cobra, ¿por qué yo no? Y si yo no cobro, ¿por qué usted no cobra? Yo no pido más nada, no pido limosna y menos todavía vamos a pedir al ayuntamiento. Vamos a pedir eso que constitucionalmente, lo repito, constitucionalmente tenemos derecho todos y cada uno de las personas que trabajamos y es a percibir un salario. No me venga que si crédito ICO, que si se puede o no se puede o hay una deuda que estamos arrastrando porque los únicos, y repito, los únicos que lo estamos pagando en este municipio, somos el pueblo de Telde. Acaba de terminar Rosa de hablar de Maricame Castellano. Noticias esta semana, las declaraciones que tuvo en el programa de Ezequiel López, de Radio Faica, declaraciones polémicas o malintencionadas. Te pregunto a ti, Fernando. Bueno, pues en principio las declaraciones que ha hecho esta señora están fuera de tono y fuera de lugar, más con la situación que tiene la empresa. Si la empresa Estel está así no es por culpa de los trabajadores, por culpa del ayuntamiento que no paga. Y si el ayuntamiento no paga, pues Estel no puede liquidar sus deudas. Entonces, me parece una de fachatez muy grande, ¿vale? Que se pida a una empresa pública, creada por el Partido Popular, ¿vale? Hace unos años, que se pida que nos autofinanciemos, ¿vale? Que yo sepa ninguna empresa pública se autofinancia, ¿vale? Eso para empezar. Y segundo, me parece increíble que a estas alturas tengamos que ser los trabajadores los que tengamos que sacar las castañas del fuego a los políticos. Si la señora alcaldesa no se siente capacitada para sacar a Estel adelante, ¿qué dimita? Que se marche, ¿vale? Lleva dos años demostrando que no es apta para este cargo. Y con lo de Estel lo ha terminado de demostrar con esas declaraciones absurdas, ilógicas y fuera de tono. Entonces, si esta señora no se siente capacitada y se está agarrando a la ley de su jefe, el señor Rajoy, ¿vale? Quiere ser Rajestel que lo cierre, pero que lo cierre ya, ¿vale? Y que pague las indemnizaciones y las liquidaciones a todo el mundo, ¿vale? Pero que no nos tengan esta incertidumbre, que no nos tenga pidiendo dinero a amigos y familiares, que no nos tenga buscándonos la vida para ver cómo vamos a pagar el alquilero o la hipoteca, ¿vale? O que no nos tenga buscándonos la vida para ver qué es lo que vamos a poder comer. Porque hay casos así ya en Estel. Entonces, me parece de una desfallatez y de una falta de educación tremenda. Lo quiso arreglar ayer y lo que ha hecho es empeorarlo. Según las declaraciones que dices tú, es que él intentaba, ha dicho que sea malentendido lo que es la palabra que ha dicho, pero también toda la culpa se la tenemos que llamaricarme en castellano a la hora del pago de Gestel o gran parte de culpa también la tiene Daniel Martín o Pablo Rodríguez. No, la culpa la tienen todos por igual. Todo este consistorio, todo este tripartito, la tiene Maricarme en castellano, la tiene Darío López, la tienen todos, ¿vale? Y si este ayuntamiento no tiene dinero es por culpa de ellos. Es que el ayuntamiento no es. Si hablamos de Maricarme en castellano, hablamos porque es la primera en una pirámide. La presidenta del Consejo de Administración de Gestel. Es que es la primera en la pirámide. Nosotros no tenemos nada en contra de esa señora. Es más, yo la conozco de aquí de política. No tengo, no sé si el placer o la del fortunio o el infortunio de no conocerla, pero no es nada contra ella. Ella declara su declaración y ante una situación que vivo yo, pues yo tengo que decir lo que yo opino. Yo pienso que la democracia es a Dios. Todavía no queda democracia. Espero que por muchos años, aunque bueno, esa democracia todavía ya hay gente que esté disfrazada, pero nos queda todavía lo que es poder hablar en medios de comunicación y que los medios de comunicación como ustedes que se hacen eco de estas noticias, pues nos siga pudiendo poder expresarnos. Queremos hacer una asamblea de trabajadores porque los trabajadores nos están pidiendo hacer una asamblea y vamos a ver si podemos hacerla. Si no, por la mañana habrá unos más y unos menos que podamos hacer la asamblea porque dicen que hemos hecho muchas asambleas, por lo tanto no sé si tenemos la autorización para hacerla. Pues no nos quedará más remedio que venir y desplazarnos por la tarde porque los trabajadores no nos piden, no nos exigen, nos dicen que quieren expresar ese malestar. Están con unas caras largas absolutamente. Tú sabes lo que es irse todo el mundo de vacaciones o a las puertas de irse de vacaciones sin dinero, sin nada. Yo porque he puesto el móvil en silencio, porque si no te puedo demostrar que hay 20.000 llamadas de un 911 no sé qué, no sé cuánto, que será el BBV, que será Santander, que será tal y que ya desgraciadamente yo sé que eso es su trabajo pero es que yo no puedo, no puedo más, no puedo pagarle. Antes nos comentaba con el orden de pago, orden de pago que nunca ha sido respetado por el antiguo gobierno liderado por Nueva Canaria, CCN y SOE y tampoco respetado por el nuevo gobierno. ¿Sabe la alcaldesa que el orden de pago serían primero los trabajadores municipales y en segundo puesto sería el gestel? Hombre, saberlo sabe. Si no lo sabe ya sería grave. No, saberlo sabe, saberlo sabe. Se escudan en que si una cosa, que si otra. Nosotros hemos dado informes jurídicos que nos avalan que nosotros tendríamos que estar en una posición diferente de la nuestra, que estamos en el puesto número 11 y estamos como proveedores de un ayuntamiento, no estamos como empleados públicos. Esta situación también es cierta de que viene de atrás, viene del año creo que el 2005 o por ahí, que en el anterior mandato pues hicieron una prioridad de pago y esa es la que está establecida. Yo no le chaco a nada a nadie, yo sé que eso se hizo en el anterior mandato y ellos lo saben. Yo no defiendo a Nueva Canaria, ni defiendo a un PP, ni a un colección canaria, ni a un SUI, no defiendo a nadie, gracias a Dios y hasta el momento soy totalmente apolítica, soy sobre todo ciudadana del pueblo y defensoras de los derechos de los trabajadores ahora mismo y siempre, espero levantarme a la cabeza bien alta y lo único que pido es eso, que respeten a la gente, no pido más nada, respeten la dignidad del ser humano. Orden de pago que según la ley se le puede cambiar a un alcalde y presidente de gesterno. Sí, esto es un tema que trae cola porque la orden de prelación de pago en la que estamos incluidos hoy en día, es la que estaba con el anterior gobierno y que este gobierno sigue utilizando, cosa que es ilegal, eso para empezar. Hemos dejado más que demostrado con documentos que la orden de prelación que nos corresponde sería el tercero o cuarto lugar. Nosotros tuvimos una reunión con la alcaldesa hace meses en la que nos prometió que si se lo demostrábamos con un informe jurídico, nos cambiaba la orden de prelación de pago. Se hizo un informe jurídico, se perdió, se pidió uno externo por parte del ayuntamiento, que era favorable los dos a nuestras peticiones, se perdió, se presentó otro y hasta día de hoy, después de haberlo presentado hace dos meses el último, no hemos sabido nada. La lectura está clara, pasan de nosotros, no quieren saber nada y no quieren cambiar la orden de prelación de pago, cosa que es ilegal, pienso yo. Entonces, repito, la lectura está clara, pasan de nosotros, quieren cerrar Estela a toda costa, agarrándose a la ley de Rajoy, pero haciendo para eso, les importa tres narices, con perdón, el llevarse por delante a 36 familias, el sufrimiento que están pasando 36 familias. Y desde aquí le digo a la señora alcaldesa, como empleada pública, ¿vale?, que si yo no cobro ella tampoco puede cobrar. Ella es la última que tiene que cobrar, como empleada pública. Para eso está siendo un servicio público, cosa que no está siendo. ¿Algún mensaje que quieras lanzar desde aquí a los ciudadanos de Telde o a las otras instituciones? Primero empezamos con Fernando, después terminamos con Rosa. Pues a la ciudadanía de Telde que no vote más a esta gente. No, a la ciudadanía de Telde sepa la situación en que estamos en Gestel. La situación es crítica y a las altas instituciones lo único que se les pide es que nos paguen, que nos paguen y si quieren cerrar Gestel que lo cierren, pero que lo hagan ya, que dejen de hacer sufrir a la gente. Bueno, un mensaje, un mensaje, sí se lo voy a decir a todos los miembros de esa cúpula que gobierna ahora mismo el ayuntamiento, dice CPP, Colisión Canarias, CIUCA y demás familias. Y oposición también. Y oposición y demás familias, por eso he dicho, y demás familias, porque no me acordaba de la Nueva Canaria, más por Telde y con CCN y es que no me sé todos los nombres, son tantas siglas. Y bueno, mi mensaje directamente es proporcional a todos los trabajadores de este, esos trabajadores que estamos sufriendo esta situación. Estamos hablando de personas mayores que solo perciben ese salario en la casa, personas enfermas, hipertensas, personas que están pasando incluso unas enfermedades muy duras, estamos hablando de muy duras, enfermedades extremas, personas jóvenes con hipotecas, personas de mediana edad que tienen hijos. Estamos hablando de toda esa cantidad de familias que se ven destructuradas en un momento dado, para no percibir ese salario. Todo el mundo sabemos y todos lo vemos en casa, las tensiones que hay por esta crisis. Todos sabemos. Pero cuando ya, no solo lo llamamos crisis, sino lo llevamos en competencia, es todavía más duro. Un salario que no llega ni a mi lurista, ¿no? En mi caso, ¿no? En mi caso, ¿no? No estamos hablando de un salario de 1.500, 1.800 euros por persona. Dios mío, ¿sabes lo que haría yo? Aunque me pagaran un mes, a veces dice la gente, si te pagan un mes, aunque te paguen un mes, digo yo, espero que aunque me paguen un mes, yo, de esos 1.000 euros que gano, debo 3.000. Si tú me pagas 3.000, genial, porque me quedo al día. ¿Y no hablamos ni pagas extras ni nada de eso? No, no, yo no tengo pagas extras, pero hay gente en G-Tel que incluso, o sea, si yo voy por 4 nóminas, ellos van por 5, porque la paga esta no la tiene prorrateada, como en el caso de muchos trabajadores de G-Tel. 5 nóminas. 5 nóminas. Que se dice pronto, Maricarmen, ¿usted estaría dispuesta a estar sin una nómina? ¿Usted estaría dispuesta a estar sin dos nóminas o sin tres? Si está dispuesta, señora, yo me quitaría el sombrero entre usted. De verdad, lo digo de corazón, yo no tengo nada en contra de nadie, pero si ustedes están dispuestos a vivir sin nóminas, como lo estamos dispuestos a estar nosotros, o nos han visto obligados a hacerlo, pues yo tendría que quitarme el sombrero. Pero tendría que verlo. No creo que lo vea, pero tendría que verlo. Última pregunta, Rosa y Fernando. ¿El Consistorio Municipal está haciendo todo lo posible para sacar este ayuntamiento hacia adelante? Mira, como yo en el trabajo de los demás no tengo ni idea, solo hablo del mío. Ahora mismo el Consistorio está haciendo todo lo posible porque Gestel no sigue adelante. ¿Fernando? Yo soy de la misma opinión que es rosa, ya en el trabajo de los demás no me meto. Desde la puerta de la Consejería de Educación, desde Onda, Huanché, Geray Hernández. Hemos intentado hablar con Vanessa Cruz, la concejala de Educación, para preguntarle sobre la entrevista que estábamos haciendo los trabajadores. Y solamente nos han comunicado que mañana se va de vacaciones y ya no volverá hasta septiembre, mientras sus trabajadores están aquí en la puerta de Educación diciendo que no les paga. Gracias. 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 Gracias.